¡Eso! ¡Eso es la normal! ¡Somos para que no se haga alta sucia! ¡Nos conformamos con un poco la verdad! ¡Sí! ¡Y un viejo lumen que ya no te aguanto más! ¡Estoy tan loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy tan loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Y poco a poco! ¡Oh, oh, oh! ¡Caemos todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Es una noche más en esta gran ciudad! ¡No tengo sueño! ¡Vamos juntos a brindar! ¡Tengo una bala que la guardo para vos! ¡La adrenalina me sacude el corazón! ¡No te deprimas y el milagro no llegó! ¡La suerte siempre gira a mi alrededor! ¡Pero esta noche sola no vas a quedar! ¡Más de una copa sé que vas a levantar! ¡Estoy tan loco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy tan loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y poco a poco! ¡Oh, oh, oh! ¡Caemos todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Noches de insomnio! ¡Oh, oh, oh! ¡Duermo muy poco! ¡Oh, oh, oh! ¡Y caigo al fondo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!